Si dejas tu like en menos de 3 segundos, eso quiere decir de que Calita volverá a subir videos diarios y disfrutará la nueva actualización de campamento o como se llame. Así que chicos, si quieren ver más videos de estos impresionantes de PKXD, lo único que tienen que hacer es dejar su like y suscribirse y dejar la palabra completa y secreta que estará por alguna parte del video. Así que vamos a comenzar y he vuelto chavales, no sé cuántas veces he dicho eso, pero creo que ahora sí volví, ¿o no? ¿O sí? ¿O no? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! En la nueva actualización, no sé cómo se llama, no sé ni de qué trata, la neta yo creo que es como de campamento, fue lo que leí más o menos, pero no he leído absolutamente nada de esta actualización. Vi que hay un montón de cosas y la neta no sé ni de qué van. Dice, campamento de verano, ah, ok, campamento de verano 2023 XD, creo que esto no sé si es una casa, la neta no sé qué es esto, una IA, ¿qué pedo? Una IA con lentes, ok, anillos voladores y crazy room, ok, tenemos un crazy room, tenemos aviones, tenemos ropa, una parrilla para la carne asada. Si va a hacer la carne asada, puede ser que se haga la carne asada este mes, chavales. Sí, pero bueno, vamos a ver, chicos, yo la verdad que creo que esta actualización salió hace unos días. De hecho, para que tengan una idea, PKXD me regaló un montón de premios de gravedad cero y ni siquiera los pude regalar, o sea, de verdad no pude, chicos, venir en ningún momento yo a grabarles algún video y regalarles. He perdido un montón de premios, la verdad que no he entregado, así que me disculpo, chicos, tenía paquete de gravedad cero, tenía códigos de PKXD, la verdad es que he estado tan ocupado que no he podido. Pero bueno, ya estamos aquí, este, vamos a ver que hay en la tienda, chicos, sé que hay un montón de cosas, no sé que hay un avión, una avioneta. ¿Qué, qué pedo? ¿Esto lo están vendiendo? ¡Hala! Instrumentos del K, bueno, hay un montón de cosas. Vamos a empezar por la avioneta, chicos, voy a comprarme la avión, ah, bueno, pero espérense, espérense, porque me voy a fijar si por casualidad me la regalaron. Porque si me la regalaron, no me la compro, porque sería gastar las gemas al pedo, vamos a ver. Dame la avionetilla, dame la avionetilla, a ver, a perro y esta avioneta, a esta ya me la habían dado. Ok, no, no, ok, damos chill, chicos, vamos a comprar esta avioneta, muy bien, aviones, voy a tomarle una fotillo a esto, a ver si me deja, no sé si me deja, no sé si se ve en el video, chicos. En conclusión, estoy tomando una fotillo. Bueno, ya tomé la foto, entonces aquí estamos, se me salió hasta el peca, creo. Este, mira, ¿qué tenemos por aquí? Camaleón divertido, tenemos, bueno, esto, la neta yo no lo había visto, esto creo que sí, esto es viejo. Uy, este pulpo, ah, perro, este pulpo, miren, es que hay un montón de cosas que no he comprado, mi loco, que lo que, a ver, ¿qué tenemos nuevo? Tenemos la mascota Jolote, no puede ser, la Jolote creo que es nuevo, lo pusieron hace unos días también. Eh, bueno, vamos a dejar eso ahí, luego tomo la foto de la Jolote, porque creo que la Jolote salió, de hecho, ayer, toma la Jolote, ahí está, digo, santo Jesús, ahí está. Bueno, ya lo compré, dice por aquí, mascotas unidas, a ver qué tenemos, eh, esto ya lo tengo, así que no lo compro, chicos. Vamos a ver qué más hay por aquí, qué tenemos, eh, esto ya lo tengo, esto es viejo, eh, este pulpito no lo tengo, que yo me acuerde, vamos a comprarlo también, chicos, el pulpillo. Y creo que se hace de, se hace malo también, esta ropa no la tengo, dice por aquí, motos especiales, a ver, motos especiales, bueno, vamos a comprarlo, son monedas, la neta es que, eh, tengo muchas monedas, así que, pues, bueno, vamos a gastarlas, chicos. El día de hoy venimos gastones, el día de hoy dije, voy a venir a grabar con todas las de la ley, ah, perro, ah, perro, atuendo explorador, artículos para aventureros. Creo que esta mochila, voy a poner el aire acondicionado, qué calor, man, je, 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 a ver, atuendo explorador, vamos a ver, eh, creo que esto, no sé si me lo regalaron, igual, chicos, lo voy a comprar, voy a, hoy voy a botar el dinero de P.E.K.K.A., voy a comprar todo lo que pueda, chicos, la verdad es que creo que esto ya lo tenía y si no lo tengo, pues, bueno, chido. A ver, oh, wow, 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 tienda de campamento, pero, weón, haz una tienda de campamento, la compramos, chavales, ahí está, miren, pui, 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 miren, compramos esto, dice, tienda de campamento, creo que ya la pagué, ¿no? Bueno, creo que la pagué dos veces, je, 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 sí, de hecho la pagué dos veces. Compramos también esto, chicos, entonces ahora tenemos dos, dos tiendas de campaña, eh, vamos a ver, la parrilla sí me va, me va a dejar dos parrillitas porque la verdad que está muy chida y vamos a ver qué más tenemos por aquí, eh, esto es viejo, creo, uy, 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 dice, protégete del sol, es hora de broncearte una maca, uy, esto sí me interesa mucho, de hecho, creo que me voy a comprar dos, chavales, porque siempre estas cosas cuando son con monedas compren dos porque la verdad es que esto sirve para decorar y queda más bonito, me voy a comprar unas cuantas sombrillas, a ver, unas dos sombrillitas, ahí está muy bien, vamos a ver qué más nos falta, chicos, la verdad que hay bastantes cosas, eh, muebles de gravedad cero, yo no me acuerdo a la neta si compré estas cosas, pero como no estuve en gravedad cero, literal, chicos, las voy a comprar. ¡Oh, perro! ¡No! ¿En serio? A ver, Skate Paradise, es que el día de hoy, chicos, no, hombre, me voy a comprar todo esto, la verdad que, miren, le voy a dar lo más rápido posible para que se quite, para que ustedes no se aburran, la verdad es que nada de esto lo tenía, pero bueno, ahora sí lo tengo, eh, no, yo no he comprado nada de esto, chicos, la verdad es que hace tiempo que no entro a P.E.K.K.K.A., o sea, no les voy a mentir que, uy, qué montón de paquetes, man, a ver, qué más hay, qué más hay, creo que eso era todo, los cofrecillos, eso sería todo, chicos, qué montón de paquetes, loco, uy, qué, me entró, me entró un mensaje, a ver, qué, qué, qué mensaje me entró, a ver, qué mensaje me entró, dice que ya dejaron su like, correcto, chicos, si no han dejado su like, pueden ir a dejar su like, eh, muy importante dejar su like en este videillo, este, agarro esta parte del video, chicos, para decirles, eh, y explicarles, Kala, ¿por qué no ha subido videos? Pues en conclusión, chicos, eh, tengo otro trabajo, yo hago la voz para otro canal, eh, de un amigo mío, entonces literalmente, eh, no, no me da tiempo, uy, la alarma, jeje, ojo, la alarma, tú, tú, no, se supone que hoy me iba a levantar a las 12, pero me levanté a las 8, no pude dormir, en conclusión, eh, yo hago la voz para otro canal, chicos, un canal bastante famoso, entonces, eh, la verdad es que ese es mi trabajo actualmente, eh, hago otros trabajos diferentes a YouTube, ya no me dedico en sí a YouTube, pero, este, este mes voy a tratar de subir la mayoría de videos, o al menos subir un video diario, eh, entonces trataré, chicos, de activarme lo más que pueda, eh, la verdad es que el día de hoy aproveché este video para comprar todas las cosas que no he comprado, porque la verdad es que no he comprado nada, miren, esta avioneta no la había comprado, por ejemplo, eh, ¿cómo se hace esto? A ver, si se sube, ah, ok, se puede subir, la verdad que, eh, está, pero, ¿cómo doblo pelado? O sea, está raro, está raro, está raro, ok, puedo ir para abajo, puedo ir para arriba, está muy chido, ahora, ¿qué pasa si me bajo? ¿No me puedo bajar? Ah, ¿me puedo bajar ahí? A ver, oh, miren, el ajolote está muy chido, el ajolote es algo que tal vez, eh, pronto estaremos usando, no sé cómo lo voy a bautizar, pero el ajolote está increíble, chicos, entonces, en conclusión, eh, he vuelto, chicos, he vuelto, trataré de grabar con, eh, pues con los bandidos lo máximo que se pueda pronto, la verdad es que no tengo mucho tiempo últimamente para grabar, pero, este, que sepan que todo está muy bien, entonces, este, trataré de grabar lo más posible, chavales, así que recuerden ver los videos y estar activos en el canal, sin más que decirles, Calita se despide, nos vemos en la próxima y la palabra secreta del día de hoy será vacaciones de chocolate, sin más que decirles, hasta la próxima, nos vemos mañana, mañana subo videos. ¡Gracias!